A veces me gusta más Vos son más mala que yo No vos sos más mala No vos sos más, no vusas Vos son más mala Yo soy más mala Pero no sabemos que era tan mala V Priéramos concentrados Por que allá no quedó el nombre Porque el diablo es gay Es verdad El diablo es gay Qué buena remera, Barbie. ¿Soñaste con ser un loco mía? Qué bueno. El otro día me enteré que me invitaron a la insusión de prensa de... Lo decriminó y lo leí ayer. Yo te lo dije antes de que venga. En la negra pop estoy super feliz, 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 porque esto es el Pai Clotín, una soda, todo de mí, también te puedo dar. ¿Qué haces con los pechos, barba? ¡Claro! neurons de toque. Lala, 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 la lala, 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 barala, 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 barala. Chicos, chicos. ¿Qué? ¿Qué tenemos hoy? ¡Escándalo! Me encanta esta sección. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Las danzas en tus manos. Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Chicos, vamos al primer escándalo Que he conseguido, que he cosechado ¿Se acuerdan, Reinaldo, el viudo de Adelfa? Sí, cómo olvidarlo Cómo olvidarlo, cómo olvidarlo A ese viudo, claro, ya se puede Reinaldo, Reinaldo había pasado un tiempo de la muerte de Adelfa Y se había convertido en una estrella de la televisión Tanto que lo llevaron a hacer una producción teatrala Mar del Plata No sé cómo se llamaba, pero en un momento Estaba conociendo otra vieja, Reinaldo No, es come vieja, boluda Come vieja, come vieja Besito a Reinaldo que está en la cárcel ahora ¿Por qué está en la cárcel? Por drogas Como 25 paquetes de merca ¿De verdad? Ya no le quedaban viejas por cogerse Tengo que sacar plata de otro lado Antes que tres al escándalo Yo tenía la información que Reinaldo Se había cambiado de sexo No, tanto no Un día lo llevó Viviana Canosa a su programa Y lo hizo montar y nada más Nada que por el estilo Me la comí toda Después la semana que viene Me la comiste toda Mi confesión Resulta que bueno, lo trataron de estafador Esto todo pasaba en el programa de Santiago del Moro Otra época que se llamaba Infama Infama la verdad Qué lindo que era ese programa Hasta el decorado era lindo Qué pena que después lo convirtieron en algo más político Infama no era política No, ese es Intratable Ah, Inratable Después Todo empezaba con In Sí, sí Todo era con In Infama Sí Incorrecto Sí Todo con In Inmirables Después se convirtió en In Insufrible Estoy trabajando en Inmirables Estoy chocha Qué buen patinto Soy panelista Soy panelista Soy panelista en Inmirables Vos sos lo que decís Sí 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 Llamamos gente para maltratarla Inmirables Inmirables Sí Y los maltratamos todo lo que podemos Que no estén en tu familia Inmirables Junio en Radio Pop Junio en Radio Pop Inmirables Incuchables Todos los invitados maltratados Sí Sí Y acá en este programa Infama Lo tenían en un móvil en Mar del Plata A Reinaldo Tratándolo de estafador de viejas No, en serio Vive vieja Vive vieja Te está levantando esta mujer O sea, lo llevaban para maltratarlo Pero había más maltrato todavía Porque la llevaron a Electra La chica trans Paraguaya Para Electra Le preguntaron Qué opinaba de Reinaldo Y explotaron los dos Como dos maricones Pochocleros ¡Pum! Y se la huy Escuchamos A ella le encanta A ella le encanta A ver ¿Qué pasó? No se escucha Ay, que la... Ahí está No, chicos ¿Qué pasa? Que hay un sonido Ah Hay gente Sí Pero ese ha luchado tanto por su sonido Es eléctrico Ese celular Que está Lo que está sonando Es parte del audio Podemos poner Es del aire Algo Estás metiendo al aire Un sonido de De un teléfono Vamos de vuelta Vamos de vuelta Yo pensé que era parte de la No, no Vamos de vuelta Y lo hacemos bien No me llama nadie Espero que la producción Esté llamando al dealer ¿Cómo si supiéramos eso? Soy tan escuchable Inescuchables 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 Mirá que linda que estaba Mirá Esta imagen Hay que dejarla un minuto Estamos en YouTube Por Radio 101.5 Es la imagen de Reinaldo Que tenía como una boca Medio torcida Y está ahí montadísimo Viudo y travesti Si sacamos todos los títulos nuestros Saquen los títulos nuestros de abajo Eso Marido Marido Viudo Sacame el teléfono Marido Viudo y travesti La insolita Transformación de Reinaldo Podemos escuchar ahora el audio Sin ningún mensaje Ningún teléfono Que se meta Nada Podemos hacerlo bien Vamos carajo Que lo vamos a hacerlo Nada más No, no Vos por ahí representás A la gente que se quiere salvar Que tiene el manotazo de ahogado Aquí la tenemos a Electra Que ha luchado tanto Por su sueño Hay gente Sí Pero ese ha luchado tanto por su sueño Está Electra Que hace mucho que no estaba aquí en el piso Hola Electra ¿Cómo andás? Hola Santí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué opinás de una persona como Reinaldo Que es un oportunista Por llamarlo de alguna manera? La verdad Santiago Es una vergüenza Que una persona salga en televisión A decir este tipo de cosas Mira ¿Por qué no te vas a hacer la baza? ¿Qué? No con el robo Es que 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 no con el robo No con el robo No con el robo Andá la ura A la gán que andá ¿A la dónde? A la lancha A ver un machete Saber lo que es para ganar un poe En el banco de cada día Eso es una vergüenza Dios, Dios querido No tenés vergüenza Vamos a vivir en directo Para Que buena televisión teníamos chicos Encima no tiene ni personalidad Porque me encanta como le hablo Para cualquier otro lado Y empieza a insultar Eso es lo que es No tenés vergüenza No tenés vergüenza Porque hay mucha gente Que está en su casa Y piensa que Ganarse la vida Es agarrar y meterse Con la vida Ya está Andá laburada Mi hijo Sé lo que es Saber lo que es sudar Para ganar el pan de cada día Es una vergüenza Para las personas Que salen a trabajar Día y noche Que un vagabundo Como vos salga Y diga Ay Estoy con ella por su plata Andá a dormir querida Andá a hacer algo productivo Con tu vida Es una vergüenza Realmente Antes que ni tu rumbo Mi amor Antes que ni tu rumbo Míricula 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 Mira vos Saca ese pedazo de papa Que tenés en la boca Para hablar Porque no se te entiende Es una vergüenza Santiago Reinaldo Reinaldo Y Santiago Disfrutando Pero por lo más Siriorio Encima que querés parecer A una persona Que por lo menos Es conocido por su laburoso Es conocido por su laburosa Vergüenza Te debería dar Que anda a dormir Reinaldo Míricula 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 Habló el viejo Míricula Míricula Mírate en el espejo Y a ver Si te da la cara Para mírate Y no has salido espantado De mirarte a vos mismo Fea 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 Míricula 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 Fea ¿A vos te gustaría hacer eso? Porque en algún momento Quisiste ser travesti Y de tan feo que sos Ni siquiera para travesti India le dice India le dice India 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 Queremos un poco Queremos un poco de esto Es una hermosura Es fuerte la foto Es fuerte la foto de Reinaldo Tuvo un disgusto Tuvo un disgusto Reinaldo 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 No con problemas Gracias Ponte No encontré Lo que está montado Poneme de nuevo La foto de Reinaldo Travesti Reinaldo No, no Me mata Reinaldo Miudo y travesti 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 Pero por qué no No, no, no Por qué no le dieron Para conducir un programa Me da bronca Porque fue pesada Me da bronca Y bueno La clase capaz Que está pasando Mejor que afuera Casi estudiando abogada Seguro Este Sale abogada Sale abogada Más Hoy estás mala Mala, gorda Hoy de verdad estás mala Porque todo lo que te guardaste Adentro Lo estás sacando hoy No sé por qué hoy Porque soy mala siempre Pero por eso Por qué hoy La gorda hija de puta Basta Cazada Cazada Durante toda la temporada Toda la temporada estuvo así Mientras sucedía Todo el paso De pronto mandó hoy Vamos hombre Lo bautizó aparte No tienes más Es el nombre nuevo Tráeme el hongo Bueno Tenemos Este momento Es un momento incónico Son chistes entre nosotros Este es un momento incónico Que bueno Por ahí baja un poquito el nivel Pero después lo subimos Con otra cosa Que es el momento que La señora Mirta Legrán le pregunta A Laura Miller Si ella no hizo nada Para provocar Para provocar al marido Cuando la maltrataba Qué tanto chicos Pero a Mirta Mirta le pregunta eso Siempre sospechosa A las mujeres Y les pegan A ver Mirémoslo Después empiezan Obviamente a alejarte De tu entorno Porque saben Que son los únicos Que pueden alertarte Él trataban mal a su familia Leí una nota Donde vos decías Que sospechabas Porque él trataba mal A su familia Sí, sí, sí Un dato ese Como antecedente Saber que es violenta Pero bueno Nada Yo trataba De no meterme En las relaciones De él Con su entorno ¿Por qué un hombre Le pega a una mujer? Porque se lo merece Un hombre ¿Qué harías Para que te pegara? ¿Cómo hiciste algo? Algo anormal Algo mal Algo anormal No, lo que pasa Es que el tema Es que nadie tiene El derecho A levantarte la mano Ya sé No me vengan A deconstruir algo Ah, no, cualquiera De tocar la llanta Del auto Con el cordón No me deconstruí ¿Qué motivaba Que ese hombre Tenía que ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad Que es un enfermo O sea, la porta Por ejemplo Tu escote Por mí Que a algunos Le pasan por ahí No, a él A gente Bueno Particularmente A él le pasa Por cualquier lado Le sacó las patentes ¿Qué difícil? ¿Qué cortita la pochera? ¿Qué difícil? Chicos, recordemos Era otra época Pero recordemos Que No te digo Que Respeto Terminó su carrera Pero ¿Recuerdan Una nota Que hizo Respeto Ya cuando vuelve A la televisión Después de estar Metido en el chaco Después de volver A mirar Y en un noticiero Le dice a la chica Cuánto Cuánto Era de cortita La pollera Por favor No Tuvimos Soy un ejemplo De los 80 Acá estoy Nosotras En los 80 Hemos tenido No caíamos En esa No, pero igualmente Le mandó Es tremendo ¿Vos qué hacías Para que Igualmente De la saga De la saga Si son dos homosexuales Podés tener un hijo puto Lo podés violar Tranquilamente Si le podés violar Al pibe Tranquilamente Podés venir Claro Esto es nada Esto es nada Si piensas que una pareja Homosexual Le va a violar al hijo ¿Cómo que hice? Igualmente Es así Todavía Porque nosotros Acá En capital Pero Vos viajás Un poquitito Hacés un poquito No te digo La periferia Y el conurbano Que también sucede Pero te vas Un poquito A algunos pueblos Y sucede Las mujeres Arañando Que no me voy a poner Tal cosa Para no hacerlo enojar Voy a llegar temprano Para tenerle la comida Como tiene que estar Porque son cosas Que para que Él no se ponga mal ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? No, pero bueno Después ella Eso fue un momento Que la verdad Que se replicó En todos lados En ese momento No es que Uno se dio cuenta Después de muchos años Pero tenemos otra Ara, qué bueno Que en esa época No se cancelaba Si no Mirta No estaría trabajando En la tele No, pero con toda la cosa Que dijo No, no No hubo cancelación Por mucho menos A mucha gente La cancelaron Era la pregunta Que tenía mucha gente En la cabella Mientras simplemente La hacía Pero era la pregunta De la gente ¿Qué hiciste vos también? ¿Qué hiciste vos también? ¿Cómo también provocaste? Mirá ese pobre hombre Por favor Mirá aquel lugar Que lo pones Vamos al segundo En este caso Maju Lozano Estrenaba su programa De televisión En América TV Eso fue tremendo Y no se dio cuenta Su invitada Estrella de su primer programa Era la señora Carmen Barbieri Desde Mar del Plata En esos Y exitosos Revistas que hacía Carmen Barbieri Toda conísima Era en esa época No se dio cuenta Maju Lozano Y por allí Le empaleó Hay que comerse A Santiago Valls ¿Ella no lo trajimos? No No Está todo chequeado Está todo chequeadísimo Perfecto Y la vemos Lo tengo más fresco Lo tengo más fresco Lo tengo fresco La vemos a Maju Lozano A Carmen Barbieri Ironiquisísima Tratando de bien Pero se termina Con algo muy feo Se va del estudio Están todas diciendo Que se acostaron Con Santiago Hay que acostarse Con Santiago Vale Bueno 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 Hay que preguntarle Hay que preguntar ahí No justamente Manu Estás en Córdoba Decime con quién estás Decime con quién estás Avísenle No, no, no Estoy un poquito más cerca Estoy en Mar del Plata Gran figura del espectáculo Con la cara de cara Yo no me voy a vacaciones Sí Hola Hola Carmen Divina Carmen Barbieri Sí Sí, la que se acostó Con Santiago Vaya Así que no es tan malo No me causó gracia Mafu Perdón Carmen Yo te que Son bárbaras vos Hacés humor Pero metés el dedo No No Carmen No Hoy es tu primer programa Empecé como Bravo Empecé como el culo Carmen Sí, como el culo Empezaste Vamos a ver cómo vas a terminar No, espero no terminar Como el culo Un chiste Porque no me ofendés Con eso No me ofendés Me lastimás Porque yo tengo un hijo No, pero Carmen Cuando el tuyo crezca Y te digan algo así No te va a gustar No, Carmen Yo no lo dije Con esa intención Lo estaba diciendo Pero estoy enojada No, por la otra Yo también soy jodida No lo estaba diciendo por vos Lo estaba diciendo por la otra No, yo soy jodida nada más Soy barbierísima Lo estaba diciendo por la otra Carmen No por vos Te estaba queriendo defender Y quedé como el cúmulo Pero qué otra Si no hay otra más que yo Obvio que no Listo Listo Claro, Carmen Claro Todo lo que diga Va a ser un estado En tu contra Mafu Me quiero matar Carmen Te digo la verdad Bueno, matate y volvé dentro de un rato Muy bien Tengo una cosa para regalarte Una estampita Porque dicen que van a ¿Cómo van a sortearlo? No, queremos tener un objeto De cada figura del espectáculo Una estampita De la Virgen de Sierra de los Padres Bien Los va a ayudar Te va a ir bárbaro, Mapu Porque es que el primer programa Le deseo a toda la gente del piso A la gente que está atrás de cámara No Ha pasado bárbaro No ha sido este momento Gracias por todo Los quiero Extraordinario Bueno Pobre Y el pobre y el notero El notero pintado Pintado al ojo Mira el notero Algo de Sabarrairuz Algo así Mira ese muchacho Tiene un nombre así Me parece que es Sabarrairuz No sé dónde lo vi En algún lado No se vio mucho más Después Y después de esa nota Pobre pibe Pobre pibe Tenemos otro momento más Queremos recordar un momento Iscónico El momento de Samit Con Mauro Vial No Espectacular Fíjense El señor de seguridad Que se acerca a la peli Y le empieza a pegar patadas Ese es el mejor A Mauro Vial Al final El portero Que le pega una patada en el piso Es lo más Es tremendo Es tremendo Pero pague los impuestos Pero no pague los impuestos Ustedes como 70 millones Pague los impuestos Ojalá que un día sepa Cómo se llama A ver Una cosita más No Por favor No se vayan Es lo que va a hacer Para descalificarlo Cómo es su costumbre No lo hago Es lo que va a hacer Cómo es su costumbre Sí, no te lo ha hecho En toda su vida Sí, sí, sí Es lo que va a hacer Quiero decir eso Sí, sí El pantalón A ver Una última pregunta más Una última pregunta más Uy No se anima a contestarme ¿No se anima a contestarme la última? No me anima a contestarme la última ¿Seguro? Sí, seguro Usted avaló No descalifices Usted avaló La bomba lágrima No, no puede ser La bomba lágrima No, no puede ser La bomba lágrima Mire, la verdad Usted avaló La bomba lágrima La única persona En el mundo Pégale, pégale, pégale Se me canta la barbaridad Es usted Es usted Usted no puede Si se me canta la barbaridad Usted no puede Se me canta la barbaridad No, no puede La conocemos bien Le pregunto ¿Quién tiene que arrepentirse lo que dijo? Arrepéntese ¿Quién tiene que arrepentir? Porque yo no hice nada de eso Usted no puede 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 No, no Uf Usted no puede Usted no puede Usted no puede Usted no puede No, no Pero Mauro Viale Una Ufú Una televisión Que no existe más ¿Qué pasó? No, no No, no Nadie Parcaras Usted se la puso Usted se la puso Ahí va, dale, dale Y me encanta que siguen filmando El señor de seguridad Uy, tiró El señor El portero El portero Y vuelve de nuevo El portero Le tenía bronca a Mauro Me da pena porque Mauro no está más Porque Me da pena porque no está Hoy entre nosotros Mauro Pero Esto es increíble Samir contó porque era la bronca del portero ¿Por qué? Porque cada vez que entraba Mauro Viale al canal Le decía al portero ¿Y vos cuándo te vas a morir, hijo de mierda? Entonces Entonces Aprovechó la volteada Y lo cagó a patada Aprovechó la volteada ¿Y vos cuándo te vas a morir, hijo de mierda? Y Mauro Viale lo mira Como decía Porque me pega al portero Lo mira Lo mira Y Mauro lo mira ¿Y vos por qué? ¿Y vos por qué? Porque toda la vez ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué hacés vos? Y lo sacan al portero Me está pegando el gordo Se supone que lo tiene que defender Es el portero del canal Viejo de mierda de seguridad Es muy fuerte todo Es tremendo Una vez más Una vez más ¿Cuándo te vas a morir, viejo de mierda? De seguridad aprovechó la voz No, no, no En el pillo le dio Dale, dale, dale No, no, no Es buenísimo Es del pillo, Mauro lo mira Si no lo están viendo Si no lo están viendo Chicos, la tienen Esta pelea la tienen En su retina Por favor Porque ha pasado 20 meses No, no, no El portero Aprovecha la caída Le mando a dos patadores Es el chavo Es patadores Míralo, eh Míralo, eh Es buenísimo Me mata como lo mira Me mata como este ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó de atrás? Como que va a patear un penales Me está atacando el mundo No, y como lo mira Por Dios, ponelo otra vez Cuando Mauro Viale Lo mira desde el pillo Mirá, mirá, mirá ¿Por qué vos? Eh, ¿qué haces vos? Che, hace jueguito con Mauro Viale Que Dios no tenga la voz Es buenísimo Es buenísimo Y se abre paso Para seguir pegándolas a mí No, es increíble Esta pelea es increíble Maravilloso Marvy, lo que trajiste ¿Querés más? Sí, me encantaría ¿Querés más? Tengo amor y moria Carmen Ventura Tenemos Zulma Y tenemos Zap Cuando se agarra Cuando le agarra a la novia Sí Ese pone Mesa Vamos al último Unita Con Guido Zule Guido Zule y la novia Y Paulina Que acá Ella lo quería dejar Porque no quería salir Más con ella Porque bueno Porque estaban Era un acting muy lindo Fue un acting muy lindo Un acting muy muy lindísimo Él le hace de todo La maltrata Le pega Le tira agua Todo eso que ahora Se podía antes Por suerte En una televisión donde ¿Qué le hacías vos? Para que te pegue Por favor ¿Qué le hacías? Todo coincidía Todo coincidía Todo era parte de ese momento Ese último video Que es tremendo El video de Zap Dale No, no quiero hablar ¿Qué te pasa? No, no quiero hablar ¿Sabes por qué? Porque las imágenes Están a la vista Sí Y vos es ahora Y vos por una imagen ¿Qué más escuchas? ¿Qué te volviste? Susana Jiménez Preguntan Guido Zuler ¿Eres cornudo? Le mete los cuernos Paulina a Guido ¿Pero vos te pensás Que yo soy un pelotudo? Ahí se escucha Chico ¿Qué te parece Que yo nací ayer? Vos me estimcionaste Es una caladura Yo te... Una actuación espectacular No, no Sí, pegale Ahí se están zamarreando Se gritan Muy bien Muy bien el pelo de Polino No te lo voy a perdonar Ni te calcio de rodillas Dejame No te lo voy a... Ahí se pone de rodillas Ahí se agarra de los pies Se le agarra de la... Ahora sí Ahora lo tira para atrás Ahora le engaña a él La esquema que se escucha muy mal, gorda Es tremendo Se hace el vuelo Y medía Pero se escucha mal, gorda Porque la gente que no está viendo No ¿A quién besará? No, le pongo un vaso de agua Y le preguntaban ¿A quién besará, Guido? ¿A Paulina o al Laucha? Se preguntaban en el... En el videógrafo Homosexualidad en cubierta Y ahí ella Después de que le tiraron Después de que le tiraron Humillada Humillada en el piso Agarrada de la pierna de él Y él la arrastra Y él la arrastra por el... A Raúl ya le tira el piso Uy, le pega Uy, le pega Y de la radio Te están diciendo cositas, negras A vos te parece Te están tratando de una manera A vos te parece Falta de respeto Pará, que falta de respeto Si le siguen faltando el respeto No hay falta de respeto Están todos despedidos Vamos a buscarla Que me te llegue a la cámara Por favor Dale, forra No podés No podés ni caminar Tenés que tener un poquito más de respeto Por la gente Por todo lo que... Primero por todo lo que te enseñé Y ahora voy a dejar de enseñarte todo Te vas a quedar sola Sola Ahí haciéndote la... Ay, aquí subo Tengo una idea En el cajón escarlata Tirala En el cajón imaginario Donde iban todas las grabaciones Que no están Ahí te vamos a tirar Vas a desaparecer No, eso es feo Nunca digo Esa palabra desaparecer No me gusta Pero vas a quedar en el cajón escarlata Y ahí vas a ver De dónde vas a quedar Mi amor Por todo Soy yo Perdóneme Sáquenme de acá Sáquenme de acá ¿Sabés la cantidad de radio que te falta? Los kilómetros de pija Que te tenés que comer Nena Para que podés Hermoso Con qué canción vamos a cerrar Tenemos un tema precioso Dedicados a ellos Nancy Duplá Facundo Arana Y Karina Zampini Porque hicieron un gran éxito Padre Coraje Y yo traje ¿Y qué? Del Paz Martínez Perfecto Hermoso